Llegó el momento de la verdad Con Jessica Feliz, la Dulce Huancaína Y los sensores de María Huancara Grabando para las reproducciones Ahora que ya todo acabó No puedo vivir así, tu amor Amándote yo viviré, amándote hasta el final Amándote yo viviré, amándote hasta el final Si, si, yo ya no quiero vivir Por ti, estoy muriendo de pena Sin ti, para qué quiero esta vida Por ti, la gripa se derramando Sin tus besos, sin tus caricias ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué? Te extraño amor, te extraño Te extraño, te extraño mi amor En mi soledad lloro por ti Amándote yo viviré, amándote hasta el final Amándote yo viviré, amándote hasta el final Sí, 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 sí Yo ya no quiero vivir Por ti, estoy muriendo de pena Sí, 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 ¿para qué quiero esta vida? Por ti, mi lágrima fue derramando Con el cariño más grande para tus cuadrinos Ronnie, Fabián y esposa Ericka Urtano Sus pequeños y el mar de Ángelo Bonito Charma Falca ¡Qué baile, Isabel Aguilar! ¡Esa vueltecita mamacinta por cocha! ¡Guapa, guapa, guapa! Y nos pasamos a la selva central, Jaimito ¡Chancha Mayo! La Merced San Ramón Pichanaki Santa Ana Xatipo, Mazabari, Flangoa ¡Allí está Rony Guamán! ¡Señora Enquirica, Padreo! ¡Vamos, Marlady! ¡Y este es tu grupo! ¡Los Anjones de Pariahuanca! Suavecito, con cadencia, con swing, con sabor Gracias por ver el video